Májate bebé, aquí se está majando café, majando café, aquellas personas que son amantes del campo, que son amantes del campo, que no saben cómo se maja café en el campo, se pila café, despilando café, quitándole la cácara, verdad, no ahí le están quitando la cácara, pilando café, ahí está el proceso, pilando café, están pilando café, miren los guineos, esta es la hija mía, se va a desayunar, eso sí que pila café Juan, se coge unos brazos con ese pilón, es un ejercicio poderoso, aquí están pilando café, Marigelín comiendo, la pastora me está dando un poquito de chocolate, y ahí está la sierva hermana en su cocina, en la estufa, ahí ven, hibiendo huevos, automático, Raquel se está encendiendo, no quiere salir en cámara, y mi nieto está ahí conmigo, la sierva está con el cepillo, se acostó a las dos de la mañana, noche, a las dos y pico, y ahí está Miguelín, nosotros somos de guerra, y esta es la casa de nuestra hermana hermana, nos pedamos aquí, sí, para que el señor nos permita, fue una rica bendición, ahí está la mamá hermana, también, ahí está Marigelín, y vea, caigando leña, está saliendo, y nos vamos a tirar este poquito de este, y ahí está la ministra, ahí, pilando café, ya ustedes saben, seguimos en Naranjito City, aquí hay naranjito, aquí estamos, como el gatito nunca se queda, vea uno, y aquí estamos en la cocina, y mire la vista, hacia las montañas, ahí está la llave, espérate, vamos a abrirla, mire qué bendición, vea cómo está el aire, oye, el aire de estrella, aquí se estrella, ahí vea, guau, qué lindo, qué hermoso, y ahí está la ventaña, vea esa, vea allá, vea allá, vea ahí, bien, vea ahí, vea allá, Y aquí estamos Ahí están sacando el café